Música Como quisiera angelita, tenerte entre mis brazos Dicerte lo que te quiero, y hablarte cosas de amores Música Cada vez cuando te miro, donde suspiro se obstinó Música Cuando sales a tu puerta, como quisiera robarte Música Música Flaquita de lindos ojos, en tus brazos me dormí Ahora que duermas con otro, yo primero te goce Flaquita de lindos ojos, en tus brazos me dormí Ahora que duermas con otro, yo primero te goce Música 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 Música